Desarrollo de la inteligencia emocional y madurez. En el componente formativo desarrollo de la inteligencia emocional y madurez los aprendices se sumergen en el estudio de las habilidades necesarias para gestionar sus emociones y desarrollar relaciones interpersonales saludables a través de temas como el autocontrol, la empatía, el trabajo en equipo y la autorrealización se profundiza en las competencias que permiten enfrentar los desafíos emocionales con resiliencia y confianza. Este aprendizaje integral combina tanto la teoría como la práctica, brindando a los aprendices las herramientas necesarias para alcanzar un equilibrio emocional duradero. Además, se exploran modelos de regulación emocional y técnicas de resolución de conflictos, fundamentales para fortalecer la autoestima y el autoconcepto. Este componente no solo prepara a los aprendices para enfrentar con éxito su vida personal y profesional, sino que también los capacita para promover un entorno social más equilibrado y positivo. Al finalizar, los participantes habrán desarrollado una madurez emocional sólida, clave para su bienestar y éxito en todas las áreas de su vida. ¡Gracias!